El hijo que dijo el salvadito Me basta que me tengo este baño Que no sueño con otro buen consejo Para pasar la vida fácil y reto El hijo que no había nada nuevo Cambiar es permanente hasta materno Y fue una rebelión de los padernos Que se adunió, que sigue componido Te puedes vivir, te puedes soñar Lo que hay que pensar, lo que hay que cambiar Te puedes vivir, te puedes soñar Pero hay que pensar, lo que hay que cambiar A la vida de cuentas pandinos Dan lo mejor para buscar los tiempos La vida es mucho más que estar atento Para no confesar que andas sin tener ¡Suscríbete al canal! Me dijo que pasar resulta bueno De la santa morada que llevas el relo Para no desviarte del sendero Que no tardamos con hasta el cementerio Se puede vivir, se puede soñar Que no hay que pensar, no hay que pensar Se puede soñar, pero hay que pensar Lo que hay que cambiar Cada día me pensé al camino Dar lo mejor para buscar más tiempo Así que es mucho más que estar un reto Para morir en paz Que no tardamos con hasta el cementerio Se puede vivir, se puede soñar Pero hay que pensar, no hay que pensar Se puede vivir, se puede soñar Se puede soñar Que no tardamos con hasta el cementerio Que no tardamos con hasta el cementerio